Tengo la oportunidad de hacer probablemente el espacio informativo más apetecible para un periodista que esté en este momento en la radio española, que es el aeropuerto de la cadena SER. Y tengo el enorme privilegio de hacer un programa insólito en la televisión ahora mismo, como es un prime time, en el que se puede charlar con absoluta tranquilidad, no solo con libertad, sino con tranquilidad, dejándote llevar por donde te lleve el personaje y la conversación sin la presión de obtener titulares, de llegar a ningún sitio sin a donde lleve la conversación. Eso es un privilegio que se da en muy pocos sitios y en España ahora mismo no existe. Entonces yo le estoy muy, muy agradecida a Mediaset por darme esta posibilidad que estoy disfrutando desde el primer momento. Yo soy una persona de equipo, soy una periodista que trabaja mucho, pero para la que es tan importante como lo que hace la gente con la que lo hable. El equipo del Chester es otra suerte que he tenido, otro privilegio tener a Óscar Cornejo mimando a este niño pequeño, que es este programa, desde que empezamos a pensar en el personaje hasta que terminamos y me secuestra y me hace esa canallada de encaliente hacerme opinar sobre la conversación. Es normalmente una conversación en la que te han regalado cosas preciosas y de eso hablaré ahora, en la que se ha creado un espacio de confidencia y respeto que te cuentan aspectos de su vida con lo que tú no contabas a priori y te sientes tan agradecida en ese momento que no eres nada de Juan y te lo cuento, pues lo cuento ahí en el dossier. Es que te dan ganas de llevártelos a casa a todos en ese momento porque te caigan bien, mal, estés de acuerdo, no estés de acuerdo. Te han hecho el inmenso regalo de estar sentados en un sofá mirándote a los ojos, hablando casi casi como si no hubiera cámaras y entregándonos en algunos casos confidencias personales que yo valoro enormemente, porque parten de la consideración de que se va a tratar con mucho respeto, una semejante joya que sale de tu corazón, de tu biografía, que te duele, que tal. Ha habido en las grabaciones que hemos hecho varios momentos muy emocionantes, muy emocionantes de verdad, muy emocionantes. Es decir, yo que soy periodista desde que me ha puesto, a mí me gustan mucho los titulares, me gustan mucho conseguir noticias de una conversación, pero ha habido momentos de enorme emoción y de gratitud hacia el invitado que no ha tenido ningún inconveniente en contar algo que no había contado hasta ese momento y que de alguna manera va a determinar su vida y su imagen pública a partir de ese momento. Yo, en fin, como valoro tanto la privacidad, me parece un regalo maravilloso que nos han hecho en varios casos. En un sofá, en que respondes y te das cuenta de que estás respondiendo cuando estás respondiendo. Y siempre lo consigue... Los primeros eran como así, ¿no? Yo hacía con gesto y tenía en la punta de la lengua eso de aquí las preguntas las hago yo, claro no. No, eso no. Esto no es una entrevista, es una conversación. Y hay muchos de los invitados que hemos hecho hasta ahora que han tenido, en fin, pues la amabilidad, la generosidad o también las ganas de devolvérmela que alguno ha habido y ponerme a mí en el mismo aprieto que ellos consideraban que una pregunta les había puesto. En resumidas cuentas, yo estoy muy a gusto en Chester. Chester es un equipo el que lo hace estupendo, muy motivado, con un estándar efectivamente de calidad altísimo, con un nivel de autoexigencia enorme. Para mí una condición sin duda de las más importantes para decir que sí al proyecto. Un proyecto que Mediaset pone en mis manos para que yo conduzca con absoluta libertad y por donde yo crea que la conversación va a ir y de momento todo lo que puedo decir es que es verdad que trabajamos un montón, pero que también nos hemos pasado genial en lo que hemos grabado hasta el momento. Tanto, tanto, tanto relax se consigue, que yo, como sabéis, la mayoría que hemos coincidido en otros momentos de mi vida profesional, soy extremeña, pero que mi acento, en fin, no sale profesionalmente, pues en estas conversaciones dilo tú, porque está encantado, está en canalla que está encantado. Es que está irreconocible en algunos. Sí, yo creo que fue con Fernando Tejero que ya pasó a ser una persona que para la gente que la escucha en la radio pensaría que es otra completamente distinta por el acento. Ahí eras totalmente extremeña. Y en otros es un mix, depende del momento. En el arranque está más contenida y conforme avanza la conversación se vuelve más extremeña. Entonces hacen un viaje. Es que le hizo mucha gracia la primera vez y yo no era consciente. Tiene que ver con el relax, ¿no? Con ese momento en el que te sientes de verdad en un sofá participando de una conversación. Bueno, yo creo que hasta aquí preguntamos. Bueno, Marca, buscábamos cambiar de registro, en efecto, y teníamos sobrados indicios, no nosotros, sino todo el mundo, de que Pepa es una gran conversadora. Yo, además, recordaba perfectamente una conversación suya con Julio Iglesias y esto nos encendió algunas pistas. Y, bueno, aparte de que el nivel de Pepa como comunicadora es verdaderamente indiscutible, ¿no? Y buscábamos también un perfil así. Me encanta reírme y probarme y hacer cosas nuevas y retarme a mí misma. Pues me siento como una niña chica con zapatos nuevos, experimentando. Es la primera vez que hago un programa que no es en directo, que es otra novedad para mí. Y tener que entrar en ese registro diferente, que es la conversación, y dejar que la conversación derive, nos lleve por donde quieran, por donde quiera la intimidad, ese momento mágico de confidencia que se produce en el sofá. Pues me siento muy bien, porque me obliga a medirme como comunicadora, también como periodista, pero como comunicadora, básicamente, en un registro que no había hecho y que, por lo tanto, estoy convencida de que me hará crecer el proyecto, sin ninguna duda. Yo disfruto mucho del programa que hago en la radio. Disfruto muchísimo de la actualidad, lo he dicho muchas veces, ¿no? Disfruto mucho de una escaleta en blanco, disfruto mucho de la noticia pura, dura. Me encanta la entrevista pura y dura, pero este es un proyecto al que difícilmente se le puede decir que no. Siempre he hecho otras cosas. Yo siempre he hecho varias cosas. Cuando hacía desayunos en Televisión Española, escribía en el periódico de Cataluña. Siempre he hecho varias cosas. Siempre me ha gustado probarme y he tenido el enorme privilegio de poder hacerlo. Porque me imagino que a mucha gente también le gustaría y no siempre es posible. Bueno, yo he tenido el privilegio de hacerlo y cuando alguien le ofrece un bombón como Chester, es que es muy difícil resistirse. No es, Dios mío, vuelvo a la tele. No, vuelvo a un proyecto con una factura muy buena, un programa que yo había visto a la carta, como ya veo la tele, porque con estos horarios ya nunca me ha dado la tele cuando se emite un programa, pero que había visto y me había interesado, que tenía una factura perfecta, con una posibilidad, lo que te decía, de probarme en otro registro. Eso es lo que me dijo Cornejo, que es lo que me hace sufrir, es quítate el reloj de aquí. Vas con un reloj dentro, es verdad. En informativos en general, en la radio en la mañana, el tiempo es un bien escasísimo y precioso. Pues qué maravilla, que te permitan hacer algo completamente distinto. Que te lo permita, ¿no? El formato que te permita escuchar toda la divagación que quiere hacer el personaje y que te sugiera a ti irte por otro sitio. Es que me parece un privilegio. Yo siento insistir en que es tal bombón, Chester, que era muy difícil decir que no. Cuando digo que a mí me gusta hacer muchas cosas a la vez, solo me pongo una condición. Y es disfrutarlas. Hacer por hacer y estar por estar, en fin, tampoco. Afortunadamente también me lo puedo permitir. Y solo quiero disfrutarlo. Es decir, que si hago Chester, sea para disfrutar las entrevistas, disfrutar del programa, discutir con Óscar, que me haga esas trapas que me hace, todo eso. Pregúntale tal cosa. Para disfrutarlo. Y que eso no me reste ni energía ni concentración, que es imprescindible para mí, para mi responsabilidad al frente del programa Estrella de la Radio en España. Si esas dos cosas son compatibles, soy tan privilegiada que quejarme del cansancio, en fin, me parecería... Tengo una curiosidad infinita, lo digo de verdad. Yo no creo que haya ningún... Y cuando me dicen, ¿a quién no entrevistaría esto? No se me ocurre. No, que se vea si se va a dejarse de pensar algo, que para bueno. Sé lo que me has dicho, lo que me han preguntado. Y yo creo que todo el mundo tiene una historia que contar. Y todo el mundo es todo el mundo. Tiene una historia que contar. Si quiere contarla, si quiere contarla de verdad, y no contarnos, en fin, el álbum de fotos de nuestra vida que todos tenemos para embellecer nuestra biografía, si quiere contar su historia de verdad, todo el mundo tiene una historia que contar. El personaje público a quien no he entrevistado todavía es Aznar. Lo digo en todas las entrevistas, tampoco es una novedad. Me encantaría. Me encantaría en cualquier versión. Entrevistar al presidente Aznar. En versión entrevista pura y dura. Y por supuesto, en versión ches. Como la pregunta en sí misma. Es que yo siempre hago las preguntas. Entonces las primeras conversaciones eran como... Había un gesto de... Si me está preguntando a mí. Era más la actitud de tengo que responder que el contenido de la pregunta. Luego, sin embargo, cuando ya entras en el relax, en la posición, en la conversación que proficia el sofá, he respondido a cosas más pediagudas que las primeras. Y me daba cuenta que lo estaba diciendo, cuando lo estaba diciendo, nada pediagudo. Tiene que ver con tu vida personal. Y vosotros sabéis muy bien que los periodistas preguntamos, preguntamos, pero en nuestra vida personal procuramos mantenerla al margen, ¿no? O tus posiciones, ¿qué canalla es? Se está acordando del primer respingo, ¿verdad? Claro. Pero bueno, uno asume que cuando se dedica al periodismo y a la comunicación, y cuando haces un programa con la exposición que tienen los programas que yo hago, bueno, pues también hay un interés en saber cuál es tu posición sobre determinadas cosas. Creo que tampoco hay que dramatizarlo. Es que su primer respingo... Por eso es que tiene razón cuando dice que tiene más que ver con que te hagan preguntas, con qué pregunta era, ¿no? Porque su primer respingo simplemente le preguntaban si tenía más hermanos y si ella era la mayor o no. Y se quedó casi... Yo tengo que contestar a eso, ¿no? Y evidentemente contestó, ahora ya no se le da cuenta, porque las preguntas que hacen ya son un poco de más nivel. Y ya no se da cuenta, ya no le genera ningún tipo de respingo. Y respecto a los políticos, ahora los políticos siempre están de tromo. En época de elecciones y fuera de elecciones. Lo que sí puedo decir es que esta temporada yo creo que es la más potente en cuanto a invitados. Y seguramente tiene muchísimo que ver con que después de tres temporadas, los invitados se han dado cuenta que Chester es un espacio en el que ellos pueden ser ellos mismos, en el que tú te puedes explicar, en el que no hay problema de tiempo, y yo creo que eso tiene bastante que ver. Sí, y que se parte de una posición de respeto intelectual y emocional enorme, que es verdad que es una conversación, pero que es una conversación ideada, concebida, por un equipo de comunicadores con mucho respeto por el periodismo, por el tratamiento de lo que los otros quieren contar de sí mismos. Yo creo que ese espacio de respeto es muy agradecido por el invitado y en el prime time de la televisión es una delicia poder ver. Aunque la radio desnuda mucho, los medios son diferentes. Luego yo básicamente he hecho información. La información te permite pocas sonrisas, te permite pocas bromas, te limita un poco la exhibición de tu personalidad, porque el contenido que manejas no lo permite, simplemente, no por otra cosa. Claro, aquí soy más yo. Es inevitable porque es una conversación. Una conversación no puede ser un personaje. Eres mucho más tú. Esa sí es la diferencia, claro. Ellos me decían, pero ¿cuánto te ríes? Cuando nos conocimos. Te habán sorprendidísimos. Claro que yo soy básicamente sonreiente, pero me conocían de hacer telediario con el telediario. Se presta muy poco a la carcajada. Y un programa informativo como el que hago en la radio sí que tiene otros momentos, ¿no? Sí que los tiene, pero básicamente mi contenido es información pura y dura y es más difícil. Esa diferencia sí que es, claro, una diferencia muy notoria, además del hecho de que no... Ya lo sería en una entrevista pura y dura en televisión, pero es que esta es otra cosa. Es otra cosa. Gracias.